potranca manza de cabesto se llama java es hija del extraordinario Jerónimo por supuesto y por abajo es hija de la clandestina la clandestina es del planteado en la papallera y esta es del papallero y la borrachita que va a traer una sangre extraordinaria estas son de las últimas potrancas que salen al mercado y aquí nos encontramos con una tremenda potranca de un potencial de una combinación de sangre extraordinaria muy recomendable mi vida de la cordillera albahaja mi vida me dijiste que me amaba mi vida me dijiste que me amaba mi vida y el condor abre sus alas mi vida buscando no